Aún resuenan los ecos de la última carrera de 2021 en Abu Dhabi y en la víspera de la presentación del supuesto perjudicado, Mercedes Lewis Hamilton, la FIA les entregó la cabeza del director de carrera, Michael Massey, para intentar resarcir en lo posible a una de sus estrellas y tratar de hacer borrón y cuenta nueva. Así es el Mercedes W13C de Hamilton y Russell, Mercedes AMG F1 el heptacampeón ha acudido a la cita en Silverstone para ver su nuevo monoplaza, con el que intentará batir a Max Verstappen en un cambio de era tecnológico que la F1 no ha visto en los últimos 40 años, pues regresa el efecto suelo. La batalla se presenta apasionante entre las dos grandes potencias de este deporte desde 2010, pues se han repartido desde entonces 12 títulos de forma consecutiva. Nunca pensé en parar, dijo Hamilton delante de Toto Wolff quien insinuó y aventó de forma insistente esta posibilidad durante este invierno, y de su nuevo compañero George Russell, al que conoce desde niño y que será su primer rival este año. Es un privilegio estar en Mercedes, pilotar en la F1 y seguiré yendo al ataque, como siempre, aseguró Lewis. Un peso ligero El equipo técnico capitaneado por James Allison muestra su primera interpretación del nuevo chasis y del efecto suelo, con un monoplaza de aspecto estilizado y ligero al máximo, con laterales mínimos, excavados por debajo y con una caída extrema hacia el motor, con un trabajo de empaquetado que solo en Bracley, a demás, y en Red Bull son capaces de realizar. El más estrecho con diferencia a la imagen cenital no deja lugar a dudas. Desde el extremo del pontón hasta el suelo quedan aún 5 centímetros, lo que significaría que esa zona es unos 10 centímetros más estrecho que el Aston Martin o el Ferrari F1 75 visto este jueves. Ferrari ha buscado soluciones más innovadoras como las branquias laterales o la gran depresión en la parte superior de los pontones, así como un suelo de doble fondo o el morro modular de dos piezas. Mercedes ha apostado más por refinar lo conocido, con un coche que parece más largo entre ejes y por la miniaturización de todos los elementos laterales. Pero no es solo en el inicio del coche, pues los pontones caen de forma abrupta en apenas 40 centímetros para los radiadores y se pega hacia la zona del motor, dejando una zona a la vista del suelo que ningún otro monoplaza ha podido hasta el momento. Cuando se vea en Barcelona en Red Bull RB18 verdadero será el momento de establecer comparaciones. A más volumen de carrocería, mayor resistencia al general al aire, algo en lo que Mercedes ya parte con una aparente ventaja, aunque este año la clave será el funcionamiento del suelo, por encima de cualquier otro elemento del pasado. El W13C Performance, que es su nombre completo, va en la línea del MC Laren MC L36, pero con un grado de desarrollo que parece estar en la temporada 2023. En cuanto a los elementos visibles de la carrocería, el regreso del color plata deja a la vista los volúmenes de la carrocería y la caída de los pontones buscando el efecto coanda hacia la parte superior del difusor, como en años anteriores. Morro similar a Ferrari donde si hay similitudes con el coche de Carlos Sainz es el el morro, algo más fino, pero con un anclaje de los dos primeros planos del ala delantera muy parecida. El cono engarza en el segundo de ellos y deja un pequeño canal inferior. Eso sí, no tiene la división en dos módulos, uno por encima del alerón y otra en el eje, como la que quiere estrenar Ferrari en 2022. Lo que se se aprecia ya son las formas del plano superior, con una onda que deja el mayor espacio posible para airear los frenos por un lado y para el paso del aire al lado del morro por el otro. La suspensión delantera es la clásica push-rod de empujadores para el Mercedes, y en esto, el MC Laren se queda solo al recuperar el pull-rod que deja un mayor paso del aire, pero que es más complicada para las sensaciones del piloto. En esta imagen frontal, se ve lo estrecho de los nuevos pontones con una boca en disposición vertical y no horicontal como en el Ferrari. A cambio, la toma de admisión por encima de la cabeza del piloto mantiene su forma ovalada y es mucho más grande que la de Ferrari, pues necesitan más capacidad de refrigeración a causa de unos pontones tan exiguos y sin branque alguna. En esa parte y la tapa del motor que desciende hasta el escapa, se parece al MC Laren y es más ancho que el F-175 de Sainz. Diferentes líneas de diseño y diferentes soluciones para evitar el calentamiento del motor. El aspecto del W-13C es impresionante desde cualquier ángulo y a tenor de la experiencia y los recursos disponibles, debería ser de nuevo un claro aspirante al título. Otro escenario sería toda una sorpresa. ¡Gracias!